En el baño, Baby Suits Competition, su concursante número uno y el contestant, número uno, representante del departamento de Amazonas, Natacha Richards. Placán maestro, por favor. Esta noche, nuestra candidata luce una hermosa bata y traje de baño en colores azul y plata, los cuales simbolizan conocimiento y equilibrio. La bata de la candidata ha sido creada por su gran amiga, Natacha Red Rose. El traje de baño, los accesorios, el maquillaje y el peinado fue una creación de la candidata, Natacha Richardson, dándole así a la candidata, seguridad, conocimiento y firmeza. Damas. Caballero, distinguido por el del jurado, ante ustedes, la candidata representante del departamento de Amazonas, Natacha Richards. Damas. 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 Gracias.